Comencemos con la información, pues el Centro Internacional de Estudios Deportivos con sede en Suiza por su sigla CIES, es un organismo que se dedica a recabar información sobre las valoraciones y estimaciones del fútbol mundial y esta mañana ha dado la noticia en México al revelar la lista de 250 jugadores jóvenes más prometedores del mundo en este año. En dicha lista Cruz Azul aparece con dos aportaciones, siendo el único club mexicano con dos jugadores prometedores valorados este 2022. Para empezar, podemos ver el nombre de nuestro exjugador Santiago Jiménez, que actualmente está militando en Holanda para el Feyenoord y aunque Santi aparece registrado con el equipo neerlandés. Cabe resaltar que este año también jugó con Cruz Azul y por ello también se cuenta con la máquina en este rubro, además podemos ver el nombre de nuestro canterano Rodrigo Huescas, un jugador que ya provocó el interés de clubes del viejo continente cuando hace poco el Porto estuvo muy cerca de llevárselo, mas sin embargo terminó renovando con Cruz Azul y así continuar con su formación en México. Es importante recalcar que tanto Santi como Huescas integran esta lista en donde también aparecen los nombres de jugadores top mundial como Vinicius Junior del Real Madrid, Ferran Torres del Barcelona o Erling Haaland del Manchester City. A su vez, el periodista deportivo Ignacio el Fantasma Suárez compartió en su columna del heraldo de Puebla la penosa situación en la que los actuales dirigentes del equipo se deshicieron de Juan Reynoso. En la nota se puede leer lo siguiente, dicen que más pronto cae un hablador que un cojo y meses después se comprobó que no había planes futuros con Reynoso, que lo echaron y que llegó otro entrenador. El comportamiento contra el técnico que les había dado un nuevo título fue abominable, pues para poder registrar a Diego Aguirre ante la Federación Mexicana de Fútbol tuvieron que demandar a Juan Reynoso en controversias. Al estar en juicio en controversias no se podía alegar adeudo o falta de pagos para que el equipo no pudiera empezar el torneo. Fue en plan con Maña, primero a Reynoso le ofrecieron pagarle un solo mes de los 12 que le deben de la rescisión del contrato, luego aumentaron a 3 meses, lo que no se ha aceptado. Lo más increíble del caso es que Cruz Azul alega principalmente que el técnico renunció, mientras que el timonel de la selección peruana afirma que fue cesado. Hasta el día de hoy el tema de Juan Reynoso sigue en controversias, el abogado Luis Torres Septién le lleva el caso. Así lo afirmó el periodista. Recuerda que esto es Comunidad Azul, tu comunidad y nos vemos en la próxima. Arriba la máquina. ¡Suscríbete al canal!